Hola, yo soy José Vázquez y yo soy Máfe Vázquez y estamos en Pregunta Random de Feedback. ¿Qué es lo más loco que han hecho por amor? Yo ir hasta un aeropu... ¡Ay no! Espere que yo estoy loca. Sí, hermana, estamos locos porque yo la llevé hasta el aeropuerto. Yo me fui hasta un aeropuerto a despedir a mi amor. Y yo fui a tocarle violín al aeropuerto. Y yo, ay no, un día, no, yo no soy como tan high, un bebé en ese tiempo. Ay, hermana, cuenta, eso es peor. ¿Qué? Lo de la maleta. Lo de la maleta. O sea, yo no soy como tan high, lo mío no fue en un aeropuerto. Me fui en un bus con una maleta gigante porque yo dije me voy a ir a vivir con el amor de mi vida y todo. Pues le llegué de sorpresa y el que se llevó la sorpresa fui yo a un centro comercial porque estaba en cine. Y marica, estaba con el nuevo novio y yo con la maleta porque me iba a ir a vivir con él. Y él estaba con el nuevo novio en cine y quedé ahí. Ese fue el del 2019 que me hizo llorar, me hizo sufrir, sí. Qué pena, se pasó. ¿Y qué hiciste? ¿Y no hiciste nada? Me fui... ¡Ay no, jamás! Yo no iba a quedar en ridículo, en viva ambigado. ¿Qué es lo más tóxico que le has hecho a tu pareja? Lo más tóxico que le he hecho a mi pareja. ¡Ah, ya! Decirle que no salga con los amiguitos porque no son buenas influencias, se tiene que quedar en la casita encerrado. Yo serle infiel con el man que me fue infiel. ¡Qué bendición! Obvio, eso es súper... ¡Ay no, bebé! ¡Qué sana! ¡Qué sana eres! Me parece que es un alma tan pura no hacer eso. Fue también el del 2019. Sí, ese y el del cine. Entonces, como que el del cine me gustó. Entonces, bueno, como que juguemos. O perdonarlo y volvérsela, pero siete veces. Para mí eso no me parece tóxico. Ese día algo cambió dentro del 8. Herma, acércate más que estamos como torcidas. No, no, no. Pero, o sea... No. ¿Tienen pareja? No. No, no tiene dónde echarlas. Tiene como un millón, marica. Ustedes le revisan el WhatsApp y es como culito uno, culito dos, culito otro. Pero oficial, no. Ah, bueno. Yo, no. Usted lo ve a él en la calle todas las noches en el carro. Ah, en el carro. No, 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 no. Espera, espera, hermano, espera. No, yo tengo... No, mi carro, yo sé que en mi carro es un hotel con M, pero pues normal. A ver, yo tengo novios diarios. Como que hoy salgo, pun, un novio. Mañana sufro por él, pero ya se me pasa la tusa el siguiente día. Entonces, así. ¿Qué te negarías a comer, aunque fuera para sobrevivir? Ay, no. Esos bichos que comimos en México. Los chapulines. Los chapulines. Los chapulines son horribles. Saben a closet guardado. Yo me negaría a comer lo baboso, como el sudado de bagre, el bagre que es como baboso, o la pezuña en el frijol que es como baboso. Uy, no, no puedo con esa textura, la verdad. O sea, ya que estás incursionando en el mundo de la música, ¿con quién te gustaría hacer una colaboración? Ok, me gustaría hacer una colaboración con Greicy. Tengo como una lista bastante larga, pero pues nada, como en el proceso vamos dándole y todo. Con Greicy Top, Karol G Top, Faith, Rayan Castro. Y ya, estas son como las personas papas de mis listas. ¿Instagram o TikTok? Uy, TikTok. Instagram. Bebé, es que es el micrófono porque allá no la van a escuchar. Ah. José. Sí. Ah, la hermana. ¿Perros o gatos? Perros. Perros. ¿Salado o dulce? Dulce. ¿Frío o calor? Calor. ¿Arriba o abajo? Las dos. Ay, hermana. Hermana, versátil, pasivas, activas, todo. Me encanta. Multivacéticas. ¿Android o iOS? iOS. ¿Carro o moto? Carro. ¿Ciudad o campo? Ciudad. ¿Pispetas saladas o dulces? Dulces. ¿Qué va primero? ¿El cereal o la leche? El cereal. La leche. Pues como tú lo quieras ver. ¿Pizza con o sin piña? Con. ¿Huevos con o sin aliños? Sin. ¿Café con o sin leche? Con. ¿Peor signo del zodiaco? ¡Uy! ¡Escorpión! ¡Ay, hermana! ¡Qué pena! ¡Ay, santo! ¡Ay, somos hermanas! ¿Emoji que más usan? Este. El de los ojos que es hacia arriba porque todo me produce como estrés. Así yo como... El de la carita tierna que es como que quiere llorar pero no se me hace que es tierna. ¿Creen en el amor a primera vista? ¡Sí! ¡Obvio! Todos los días, mami. Eso hablen. Es más, hablamos un podcast de amor a primera vista. El gusto tuyo es muy diferente al de tu hermana. ¡No! Nos gusta siempre... A ver, si a mí me gusta alguien, el man sale gay. O sea, los que a mí me gusta le caen a ella y los que a ellas le caen me caen a mí. ¡Ah, no! Y los que a ellas les gusta me caen a mí. Entonces como que rotaditas. Sí, como que a él le gustan heteros y a mí me gustan gays. Entonces... ¿Cuál es un celebrity crush? Todos. A mí me gustan todos. A mí, mi celebrity crush son todos los manes de Medellín. Me encantan todos los que me aparecen en el feed de Instagram. Los amo. No, pero a mí me encantan como los que tienen talento, los que cantan, los que trabajan por sus sueños. Otra persona así, no, no me llama la atención. ¿Así de infiel? Sí. Todos los días. Yo sí, pero por venganza. No es de que me considere una persona fiel, no. Le fui infiel a mi ex porque me fui infiel. Yo sí, porque hay que disfrutar la vida. Uno no se puede encerrar con un plete ahí, no. Bebé, crece primero. Estás demasiado pequeña. Bebé, por eso tengo que disfrutar mi niñez. ¿Alguna vez han enviado un nude? Sí. No. Yo sí. Uy, hermano. Yo amo, no, pues igual yo amo que me vean. O sea, como que no tendría OnlyFans porque hay que, o sea, tienen que pagar. Yo lo publico gratis. ¿Han utilizado alguna aplicación para ligar? Yo sí, claramente. En los viajes descargo Grinder, Tinder, todo. ¿Y qué tal la experiencia? Ay, no, no me gusta porque es mera gente rara. La verdad, es gente que realmente sí busca eso, aunque yo lo busco, pero no tan así. ¿Qué los mantiene humildes? Que me enamoré, tuve un novio y me salió gay y me dejó por un man. Bebé, uy, qué humilde eres, me encanta. Mi momento más humilde es cuando salí con un chico, pero en realidad no era un chico, sino que era un vampiro, porque luego llegué a la casa y todo esto estaba morado y chupado por acá. Y estaba mi abuela, mi tía, mi mamá, el novio de mi mamá, estaba todo el mundo, mi hermana. Y yo no sabía, yo llegué y fue porque ya me vieron todo así morado y yo, ay, qué humildad, ¿no? Fue súper noble el man, es que tenía hambre y no le gasté nada de comer, entonces quería como comerme. Hola, yo soy Mafe Vázquez. Y yo soy José Vázquez y estuvimos en Preguntas Random de... Feedback. Ah, ve ahí, no se pueden encontrar en las redes sociales como arroba la mafe tv y arroba José Vázquez. ¡Gracias!